Todos sabemos que existe el bien y el mal, pero ¿qué pasaría si de alguna manera lograran clonar el ADN de Jesús? Comenta que lo estaré leyendo, así que sin más, ponte cómodo y acompaña a ver este resumen, guapo. ¡Claro que sí! Un día en un laboratorio, los científicos lograron clonar las personalidades famosas, por lo que por supuesto, a tarifas muy altas, muchas de las personas más ricas del mundo comenzaron a clonar, ya que querían tener un hijo genio como Vivaldi, Galileo o Miguel Ángel. Pero pronto, a alguien se le ocurrió dar un golpe mucho más grande, como la personalidad de Dios. Nos cuentan que después de que Lucifer se rebeló contra el poder de Dios, fue derrotado por el arcángel Miguel, y por un meteorito lleno de llamas fue arrojado al inframundo, donde su condena fue permanecer encadenado y también castigado en las llamas. Luego de hacerlo, Miguel lo encadenó a una roca y luego lloró su partida, para regresar con Dios como el ángel humilde que siempre había sido. Pero a todo esto, Lucifer no le importó eso, ya que dijo que quería reinar el infierno, en lugar de servir en el paraíso. Pero juró que regresaría como gobernante del mundo, y con el tiempo reunió a numerosos demonios mientras enlaba su venganza. Mientras tanto en la tierra, los discípulos de Lucifer levantaron un templo, en el mismo lugar en el que Lucifer cayó y creyeron que un día regresaría para poder gobernar la tierra. Pasando del otro lado, vemos que en la universidad hay una chica llamada Lauren, la cual persuade a su profesor para que le acepte una tesis sobre el tema de que no hay espíritus buenos o malos. Él se niega a aceptársela, pero le ofrece discutir el tema en un ambiente más tranquilo. Sin embargo, esa propuesta Lauren se niega. Al mismo tiempo, vemos que en un museo comienza una rara exposición, la cual revela en la sábana santa de Turín que contiene el ADN de Jesús, y todo el registro sobre la resurrección está en exhibición. Una vez que se encuentra adentro, conoce a Marconi. Él le explica que Cristo estaba envuelto en la sábana santa el día que murió, pero cuando resucitó, su cuerpo brilló tanto que incluso dejó su propia marca en la sábana. Por lo tanto, la sábana es la viva imagen de Jesús. Luego de eso, lo lleva con el ángel Gabriel, quien le dice que participó en la primera guerra contra Lucifer, el primer mal. Pero Lauren cree ciertamente que la maldad no existe, simplemente es una personalidad cuando los problemas suceden, por lo que cree que es una tontería culpara a Belzebú. Marconi le dice que hay muchas profecías en las que Lucifer regresará, aunque ciertamente espera que nunca encuentre una salida. Luego de la charra, el padre se va a hacer sus cosas, mientras que Laura se pone cómoda para comenzar a dibujar todos los retratos que tiene ahí. Aunque algo extraño sucede, ya que escucha su nombre, pero no hay nadie alrededor. Pensando que es una casualidad, lo deja pasar y sigue trabajando hasta la noche. De lado de afuera, vemos que la galería ya estaba a punto de cerrar y solamente faltaba el último grupo. Todo iba normal hasta que en las cámaras de seguridad se podía ver un hombre con capucha que entra en una puerta lateral. Mientras tanto, vemos que Laura estaba dibujando el rostro de Lucifer, aunque este último pareciera moverse. De repente, escucha el ruido de un cuervo por lo que se distrae, sin darse cuenta que en la parte de atrás alguien la estaba acechando. En ese momento, vemos que el padre llega y le dice que ya es demasiado noche, podría continuar en la mañana. Ella toma sus cosas y parte de ahí, sin embargo, en medio del camino, nota que aquel hombre de capucha manda con San Pedro al guardia con una espada. Al ver tal acto, decide esconderse y ella va directamente a la sábana de Cristo. Sin pensarlo, rompe el cristal, causando ruido y llamando la atención del padre, quien este último comienza a reclamarlo, pero también lo mana con San Pedro. Laura al ver esto, se mueve descuidadamente y el villano la nota. Por ella, solamente le ordena a sus subordinados que se vayan con la sábana rápidamente. Del lado del padre, vemos que ya estaba casi con San Pedro, pero le pide al ángel Gabriel que tome su cuerpo y se deshaga de los villanos antes de que se lleven la sábana. Y de repente, un torbellino aparece de la nada y el padre recupera su vida. Inmediatamente, corre para poder alcanzar a los villanos, pero estos se alejan. Del otro lado, vemos que hay una conferencia donde el científico, el Dr. Lauren, explica que ha logrado replicar el ADN y de este modo puede traer de vuelta la vida a los grandes científicos. Y como prueba, presenta la reencarnación del gran Vivaldi. Sus padres, contenta por la réplica, se van de ahí. Luego de eso, aparece la siguiente pareja, el cual será el nuevo Miguel Ángel. Sin embargo, mientras presentaba a los científicos reencarnados, vemos que aquella mujer que robó la sábana, se le aparece al Dr. haciéndole señas. Al verla, el Dr. inmediatamente se va a Cacal, y la pareja viaja al castillo de Belzebú, donde el Dr. ve la sábana por primera vez, mientras dice que por fin tendrá un hogar digno. Mientras tanto, vemos que Laura sí fue capturada y se arrastraba a una habitación donde hay varias chicas. Todas ellas se encuentran horrorizadas porque están encadenadas y no saben lo que está pasando. Regresando con el padre Marconi, vemos que regresa a la sala, donde los sacerdotes habían visto el video de cómo lo mandaron con San Pedro, y están sorprendidos que siga de frente con ellos con vida. El culpa a los guardias por no poder proteger la sábana, por lo que inmediatamente se dirige con el auto para ver al cardenal. Del otro lado, vemos que los científicos logran aislar el ADN de los rastros de sangre de la sábana. Y al mismo tiempo, Marconi llega con el cardenal, quien le explica todo lo que había sucedido. Inmediatamente lo lleva a un lugar para poder vigilar el castillo de Michael Lucifer, y le revela que probablemente los secuaces tienen la intención de revivirlo, recordándole en la fase de la Biblia que dice que un día, Lucifer será liberado de sus cadenas, y se levantará del inframundo para poder gobernar la tierra, y según lo que está pasando, probablemente el día ya ha llegado. Según las escrituras, se trata que dos monstruos son los responsables de la liberación, una mujer y un monstruo subterráneo, los cuales darán como sacrificio para poder liberarlo. El cardenal le revela que todos los seguidores de Lucifer le han ofrecido vidas durante siglos para poder conseguir un recipiente. Pero a pesar de todo esto, los humanos son muy débiles, sin embargo, hubo una mujer que pudo tener y dar a luz a un hijo de Dios. Y en la época de hoy, usando la tecnología del ADN, pueden abrirle las puertas a Belzebú usando el ADN de Cristo. Pasando del lado del castillo, vemos que Laura y las demás chicas hacen un plan para poder escapar, pero para suma la suerte, el ADN de Cristo ya ha sido extraído completamente. Y al tener éxito, vemos que todos los lobos del inframundo comienzan a vitorear. Todo esto, mientras un científico dice que todos los parámetros correctos están en el cuerpo de Laura. Al saber esto, todos los secuaces llevan a Laura al laboratorio, aunque pueden resistencia, pero es inútil. Una vez que la someten, la llevan a cirugía para poder injertarle el ADN. Y la mujer que robó la sábana le dice que debe de aguantar, ya que Lucifer renacerá en el nuevo mundo. Al mismo tiempo, vemos que todos los secuaces se reúnen en el agujero conocido como el pozo, donde dos chicas se encontraban atadas en un pilar, y de repente aparece un monstruo subterráneo que los lleva directamente a las puertas del inframundo. Al llegar ahí, ambas chicas las ponen en una plataforma, donde de repente el río de abajo comienza a moverse, creando un tipo lazo que va directamente a una de ellas. La primera mujer falla y va con San Pedro, por lo tanto, va directamente con Laura y de alguna manera ella logra sobrevivir. Al tener todo esto con éxito, vemos que luego la llevan hacia una jaula, mientras le explican que el hijo que espera será el nuevo Jesús. Del otro lado, vemos que Michael se las arregla para poder entrar al castillo, y para su buena suerte, en la primera habitación que entra, se encuentra con la sábana santa. En ese momento, el doctor entra y trata de hacer un trato con él, sin embargo, este se niega y va en busca de Laura. Una vez que la encuentra, inmediatamente se va de ahí, pero sabe que no es Marconi. Al desconfiar, decide escapar de él, pero luego se arrastra a una habitación, donde ella con un arma comienza a amenazarlo, pero él explica lo que está sucediendo. Marconi comienza a explicarle lo que sucedió y en que en realidad es Michael, y le da al contexto lo más rápido que pueda para decirle lo que realmente estaban haciendo con ella. Por tal conmoción, se le informa a Liz que la sábana santa ha desaparecido, y también Laura ha escapado. Al escuchar esto, le dice a los guardias que deben detener a Laura a toda costa, por lo que los guardias inmediatamente corren hacia ella. Mientras tanto, tanto Laura como Michael intentaban esconderse del monstruo subterráneo, pero para sumar la suerte, logra alcanzarlos y comienza a atacar al arcángel. Desafortunadamente, la pelea es tan dura que incluso otros guardias llegan para poder capturar a Laura, y Liz enojada le dice que no debe escapar ahí o si no la mandarán con San Pedro, ordenándole a los guardias que la lleven a una celda más segura, mientras que Michael es capturado y puesta en una cadena de la mazmorra. Del lado de Liz la encierran en una jaula y también atada a una cama, mientras que Liz le dice que haría cualquier cosa para quedarse con el baby. Regresando con Michael, vemos que usa todas sus fuerzas y logra romper las cadenas, pero el tal ruido llama la atención de los guardias y comienzan a perseguirlos, mientras que el monstruo se da cuenta de la sábana que se encontraba en la mazmorra. Michael sin opciones decide descender hasta el infermundo, donde rápidamente es atacado por todas las almas encarceladas, donde descubre que Lucifer ha sido liberado y que le falta la espada. De repente, el modio de la codicia, Mamón, vuela hacia él, anunciándole que Lucifer se irá por la puerta, mientras que Michael se quedará aquí en lugar de Lucifer, diciendo que el mayor error de su vida es bajar en un cuerpo mortal al inframundo, y ahora el arcángel estará encadenado para siempre. Del otro lado, vemos que los científicos comienzan a hacerle una ecografía al hijo de Laura, pero este último claramente no se trata de un bebé normal. Pero luego de eso, ella se despierta aterrorizada y ve a Liz cerca. Ella comienza a contarle una historia de un valiente guerrero y un tirano, que eran iguales, pero el tirano quería ser el guerrero, queriéndolo mandar y convertirlo en su esclavo, pero él se negó, prometiendo que pronto se levantaría y se uniría a la lucha. Por lo tanto, Laura tiene que concebir al niño, pero también le advierte que habrá transformaciones en su cuerpo, ya que necesita cientos nutrientes para poder dar a luz al niño divino. Del lado de Michael en el inframundo, vemos que las personas que fueron entregadas a Lucifer, comienzan a decirle que necesitan que la salven. Pero Michael le dice que no puede salir de ahí porque no tiene todos sus poderes y menos su espada. Pero justo en ese momento aparecen los demonios y tienen que escapar de ahí. Del otro lado, vemos que Laura es visitada nuevamente por aquel gusano de lava, revelándonos que es el propio Lucifer y una vez que entra, comienza a hablar con ella y la convence de dar a luz al bebé. Ella finge estar de acuerdo, pero en la primera oportunidad que tiene, logra escapar. De alguna manera, manda con San Pedro a algunos guardias y se encierra en un almacén donde hay cloro. Ella tiene la intención de mandarse con San Pedro, pero de repente llega Liz para poder detenerla. Esta comienza a decirle que debe tener el hijo porque es el hijo de Dios. Sin embargo, evidentemente Laura no le cree y comienza una batalla. De alguna manera, obtiene una superfuerza y comienza a someter a Liz. Pero cuando estaba a punto de mandarlo con San Pedro, el mismo Lucifer toma el control del cuerpo de Laura, diciéndole que una vez que nazca el bebé, tiene que mandar con San Pedro a Laura y a todos los que saben lo que está sucediendo. Una vez hecho esto, Laura es llevada y encarcelada en un sarcófago, donde estará dormida hasta que nazca el bebé. Regresando al inframundo, vemos que el propio Lucifer regresa para poder visitar a Michael, quien se burla de él, diciéndole que qué se siente estar en su lugar. También le propone una alianza para poder derrotar a todos, ya que en realidad no tiene rival. Pero evidentemente, él se niega y Lucifer lo abandona, diciéndole qué es su problema entonces. Al escuchar esto, Michael se da cuenta que en realidad Dios ha elegido a Laura para que dé a luz a Cristo, y no Lucifer esté cumpliendo todos sus planes. Por lo tanto, Michael le pide a las personas que se encuentran a su alrededor que busquen la espada, y al obtener su poder, el arcángel se convierte en un ser divino, derrotando a todos los demonios que se encontraban a sus lados, y le promete a las personas que él volverá por ellos. De esta manera, Michael regresa a la tierra y encuentra la sábana santa. Luego va al sarcófago donde se encuentra a Laura y se horroriza al verla, mientras intenta decirle que el niño que espera no es para nada malvado, sino que en realidad es quien derrotará al propio del Cebu. Dichas palabras provocan que Laura se despierde pero poseída, comenzando una pelea donde destruye todo a su alrededor y prácticamente destruye al propio Michael. Laura enfurecida arroja a Michael del otro lado, mientras que los seguidores se reúnen en el templo para ver el nacimiento de Cristo. Una vez que Laura da a luz, toman al bebé y Laura es arrojada al pozo. Al mismo tiempo, Liz saca al bebé y le pide a Lucifer que bautice al chico. Pero lo que no se esperaban los seguidores es que el monstruo del calabozo comienza a mover su cadena, comenzando a mandar con San Pedro a todos. Al mismo tiempo, vemos que Michael logra encontrar a Laura quien se agarró del borde del pozo. Y una vez que están bien, van directamente al patio donde Laura agarra al bebé que tenía Liz, y Michael ordena a Laura que se vaya de ahí a buscar el cardenal. Mientras que él irá al pozo para poder cerrar la entrada al mismo Lucifer y no salgan los demonios. Inmediatamente Michael va a hacerlo, sin embargo el monstruo del pozo comienza a luchar nuevamente con él. Y al verse superado, Michael no tiene otra opción más que activar el modo árabe. Mientras que el cardenal ve como el castillo hace boom por todas partes. Al día siguiente, tanto el cardenal como Laura regresan a la sábana santa, y Michael, como lo había prometido, desciende al inframundo. Terminando la película donde pasan varios años, donde podemos ver que el chico se da la vuelta y muestra oscuridad dentro de su cuerpo. Estando todo preparado para una segunda entrega, así que espero te haya gustado muchísimo el resumen. Nos vemos. Bye.